¡Suscríbete! 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 Y... ¿Dónde está Moe? ¿Dónde está Moe? ¿Dónde está Moe? Vamos, ayúdennos a buscarlo. Debemos encontrarlo rápido. Hoy es un día muy especial. ¡Moe! ¿Has visto a Moe? Claro que no lo he visto. Aquí solo estoy yo. ¿Viste a Moe? Me temo que no. Salvo que pasara cuando pestañe. ¿Dónde puede estar? En cualquier sitio. Ya lo conoces. ¿Escuchas eso? Sí. Creo que viene de allí. ¡Tarán! ¡Aquí estoy! Moe, ¿qué estás haciendo allí? Disfruto del aire de la montaña. ¿Puedes regresar? Debemos comenzar el programa. ¿Cuál es la prisa, Doodles? Volviste, qué bien. Ahora vamos. ¡Oh! Soy Didi Doodle. Soy Rooney Doodle. Soy Moe Doodle. Y somos los Doodle Bubs. ¿Los Poodle Bubs? No, los Doodle Bubs. Bueno, suena igual de raro. ¡Es hora de nuestra promesa! Aplaudiría con gusto, pero... ¡Bien ya saben! ¡Tú ya la sabes! ¡Vamos! ¡Dila con nosotros! ¿Listo? Uno, dos, tres, cuatro. Prometo ser fiel. También compartir. Muy unidos hasta el fin. Siempre juntos por el mundo. Doodle Bubs junto a ti. Venga a jugar con un trío sin igual. Didi. Rooney. Moe. ¡Sí! 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 ¡Con los Doodle Bubs! ¡Cuánto entusiasmo han demostrado hoy! ¡Genial! ¡Gracias! ¡Es igual al que Simi Simpson usa! ¡Es cierto! Simi estará en el video musical de hoy. ¡Y en el concierto! ¡Súper! Simi es genial. ¡Es más que genial! Simi es mi favorito. ¡Lo amo! Tengo todos sus CDs y videos. ¡Y tengo todas sus partituras y cada revista que habla sobre él! ¡Por él me hice cantante! Es una gran inspiración. Sabemos que eres su admiradora. Y estamos muy emocionados por conocerlo. ¡Miren esto! Es para que Simi se sienta bienvenido. ¿Tendrás un cartel de Simi en nuestra casa? Creo que por hoy está bien. Muy bien. ¿No es hora de trabajar en la nueva canción? Pues claro, a Simi le encantará oírla. ¡Tú eres mi héroe! ¡Héroe! ¡Y mi amigo fiel! ¡Héroe! ¡Tanto te admiro yo! ¡Héroe! ¡Y tanto lo sé! ¡Y tanto, y tanto lo sé! ¡Tú despiertas mi inspiración! ¡Tú eres! ¡Tú eres! ¡Mi héroe! ¡Mi héroe! ¡Mi héroe! ¡Un momento! Chicos, ¿pueden cantar un poco más suave? Los que hacen el coro de Simi cantan muy suave. Nuestras voces se oyen estilo Doodle Bobs. No, está bien. Estamos abiertos a nuevas ideas creativas. ¿Cierto? ¡Es Jasmine! ¡Hola! Didi, Rooney y Moe. A ver chicos, ¿ya armaron el show? ¡No es emocionante, Jasmine! ¡Simi Simpson vendrá aquí hoy! ¿Está todo listo en su camerino? No creo que un error exista, pero es mejor revisar la lista. ¿Qué lista? La lista de cosas que Simi quiere en su camerino, Rooney. Mentas cubiertas con chocolate. Pistachos. ¿Agua mineral? ¿Simi pidió todas estas cosas? ¡No! ¡Yo las pedí! Son las cosas que le gustan. ¡Lo leí en una revista! Simi es muy importante para ti. Yo voy a poner lo mejor de mí. ¡Gracias, Jasmine! ¡Hasta la vista, artistas! ¡Como digas, amiga! No sé cómo hace eso. Bien, a trabajar. ¡Cierto! La nueva canción necesita un ajuste. ¡Sí! ¡No! Me refería a decorar el ambiente para Simi. ¡Ja, ja! ¿Qué? Oye, ver a Simi es una gran emoción para ella. Vamos a ayudarla a que lo disfrute, ¿bien? Es verdad. Él es su héroe. Por cierto, es hora de ir al estudio. ¡Oh! ¡Vamos a conocer a Simi! ¡Ja, ja, ja! ¡Ups! ¡Casi lo olvido! ¡Claro que no! ¡No tires de la cuerda, Mo! ¡No tires de la cuerda! ¡No tires de la cuerda! No puedo evitarlo. Yo nací para tirar cuerdas como esta. ¡Vamos, Mo! ¡Vamos! Es muy cierto, amigo. Ah, Doodles. Les presento a mi amigo. Simi Simpson. Oh. Bien. Hola, amigos. Dime cómo estás tú. Didi. Didi Doodle. Bien. Moe Doodle. Mucho gusto. Hola, Rooney Doodle. Es un placer. Te admiramos. Te admiramos mucho. Especialmente yo. ¡Oh! Es increíble. Pueden creerlo. Está aquí. Te mostraré el lugar. ¡Hey! Gracias. Ven aquí. No puedo creer que estés aquí. ¿Qué le pasa hoy a Didi? Ya conoció a otros famosos. Es que es una gran admiradora de Simi. Está un poco emocionada. ¿Un poco? Creí que solo tú hablabas tan rápido. ¿Y este es el arpa? Ajá. ¿Trajiste tu guitarra? No creo que necesites una, ¿sabes? ¡Oh, Simi! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya sabes. Es que Simi es como su héroe. Sí, está muy emocionada. Estamos felices por ella. Bien, saben, todos necesitamos héroes y Simi es genial. Es comprensible. Simi, a veces le das un efecto especial a tu guitarra, ¿no? ¡Oh, sí! ¿Sabes? A veces me gusta ese sonido. ¡Oh, sí! ¡A mí también! ¡Es genial! Rooney, ¿por qué no lo usas en tu canción? Ah, no lo sé, Didi. No sé si con esta canción quedará bien. Y para nuestro baile deberíamos hacer unos movimientos de Simi, el zig-zag. ¿Sabes, Didi? Me siento halagado, pero Moe y Rooney también tienen sus ideas. ¡Oh, no, no, no! Les encanta tu baile. Seguro estarán de acuerdo. Eso sería genial. Quiero decir, sería grandioso. Muy bien, damas y caballeros, es hora de mezclar la música y hacer el video. Por favor, vayan a sus lugares. ¡Basta de descanso! ¡Baila con nosotros! Este baile se llama Zona Zig-Zag y es algo así. Comienzan haciendo el zig-zag abajo. Luego, el zig-zag al revés. Y finalmente, mucha guitarra. ¡Sí! Y estarán haciendo la Zona Zig-Zag. ¡Vamos a hacerlo! ¡Sí! Muy bien. Tú eres mi héroe. Héroe. Y mi amigo fiel. Héroe. Tanto te admiro yo. Héroe. Y tanto lo sé. Y tanto lo sé. Y tanto lo sé. Héroe. Tú despiertas mi inspiración. Tú eres. Tú eres. Tú eres. Mi héroe. Y por ti yo canto mi canción. Me guías siempre tú. Me guías siempre tú. La luz en la noche. Te admiro mucho. Oye, Didi. Eres muy buena y lo sabes bien. Amigos, tú y yo podríamos ser. Oh, sí. Ahora toquemos. Y no pienses en mí. Ya sé tú misma. Si tú puedes. Vas a ver. Héroe. 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 Tú eres mi héroe. Tú eres mi luna en la noche. Mi guarida, sí. Héroe. 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 Tú eres la luz en la noche. Te admiro mucho. ¡Muy bien! Eso fue hermoso, Duduz. Excelente canción. Gracias por dejarme participar. Fue un placer. Gracias. Gracias a ti por hacer nuestro video. Fue un gran honor. ¡Es Bobby's autobús! Por suerte. ¿Quieres venir con nosotros, Simi? Saben, creo que los veo luego en el teatro. Oh, ¿estás seguro? Hay mucho espacio. Sí, creo que tu banda necesita estar un momento a solas ahora. Muy bien. Lo que tú digas, Simi. Eso haremos. ¡Vamos! Adiós, Dudu. Gracias, Murph. Adiós, Murph. Adiós, Simi. Nos vemos, Simi. ¡Hola, Dudu Box! ¡Hola, Box! ¡Hola, Rooney! ¡Hola, Box! ¡Hola, Didi! ¡Hola, Box! ¡Hola, Box! Se va el autobús Se va el autobús Este reloj Se va el autobús Se recordó Se va el autobús Que hay que partir Se va el autobús Estar para al fin Ven aquí Y conmigo yo te llevaré Muchas cosas tendrás para ver Y podrás aprender y reír Y podrás aprender y reír Sí, sí Sube ya Junto a Bob Tú te divertirás Ven a bordo y así viajarás Todo el mundo al fin conocerás Más y apenas Más y apenas Se va el autobús Lo llevo yo Se va el autobús Que ya empieza el show Se va el autobús Hay que partir Se va el autobús Charpar al fin ¡Hey! ¡Vamos! ¡Que el autobús ya parte! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Que el autobús ya parte! ¡Hey, amigos! ¡Vengan! ¡Que el autobús ya parte! ¡Vamos todos a bordo! ¡Síganos! ¡Que el autobús ya parte! ¡Eso fue genial, Doodle Box! ¡Ajústense los cinturones que partimos! ¿Cómo están, chicos? Sé que alguien los visitó ¡Sí! ¡Simi Simpsom! ¡Es tan agradable! ¡Y tan talentoso! ¡Y tan lindo! ¡Y tan apuesto! ¡Y él es tan... ¡Simi! 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 ¡Oh, Simi! ¡Tenemos que hablar! ¡Oh, un segundo! ¡Hey, Bob! ¿Qué, Simi? ¡Qué mal, Diddy! ¿Simificaste el autobús como te pedí? ¿Simificar el autobús? ¡Oh, claro! Como pediste. ¿Qué fue eso? ¡Miren por la ventanilla! ¡Oh, es hermoso! ¡Ya es suficiente! ¿Lo crees? Estuve pensando que podríamos poner una bocina en el techo y tocar la música de Simi para que todos la oigan y también podríamos... ¡No, no, no! ¡Ya basta con eso de Simi! ¡Nos tienes cansimizadísimos! Es genial que lo admires, pero... ¡Es que ahora es tu único tema! Tus sugerencias hoy se limitaron a cómo parecerse más a Simi. Pero... Somos los Doodle Bobs, no los Simi Bobs. Pero... Y estoy seguro de que Simi piensa lo mismo, solo que es muy amable para decirlo. Y no quiere herirte, Diddy. Tal vez tienen razón. Estaba tan emocionada por conocerlo que supongo que exageré un poco. Creemos que está bien inspirarse en alguien genial como Simi. Claro, es un gran músico. Y a todos nos gusta. Bien, le diré a Simi en el concierto que queremos cantar al estilo Doodle Bobs. ¡Es lo que somos! Solo espero que no se moleste. No te va a decepcionar. Ni modo. Es tu héroe. Lo olvidaste. Y ustedes también lo son. Y tú para nosotros, Diddy. ¡Estamos aquí! ¡Adiós, Bobs! ¡Nos vemos, Rooney! ¡Adiós, Bobs! ¡Hola! Creo que somos los héroes de estos niños. ¿Eso no es genial? ¡Claro que sí! Y vamos a mostrarles qué pueden hacer sus héroes. ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós! Acá lo venía, ¿no? ¡Estoy muy feliz de ver al estudio, Bobs! ¡Ya quiero que empiece el show! Aquí está la banda que causa sensación. Suban ahora a recibir la ovación. ¡Ya mismo, Jasmine! ¡Bien! ¡Hola, Doodle Bobs! ¡Hola, Simi! Enseguida voy, chicos. Tengo algo que hablar con Simi, ¿bien? ¡Claro! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ah, Simi! Solo quería decirte que decidimos hacer nuestra canción... ...de significada. Oye, creo que eso es... ¡Fantástico! ¿Tú crees? ¡Claro! Estaba halagado con todas las atenciones, pero... ¿Y qué? Vine a verlos porque soy admirador de los Doodle Bobs. Bueno, y tuyo. Solo quería oír su música. ¡Oh, eres mi héroe! Y tal vez ahora más que nunca... ¡A cantar, Diddy Doodle! ¡Sí! ¡Sí! Prepárense, no teman, chicos. Ya verán... ...que la muy famosa banda, los Doodle Bobs, actuarán. ¡Sí! ¡Sí! Tú eres mi héroe... Héroe... Y mi amigo fiel... Héroe Tanto te admiro yo Héroe Y tanto lo sé Y tanto lo sé Tú despiertas mi inspiración Tú eres Tú eres Mi héroe Y por ti yo canto mi canción Me guías siempre tú Héroe Eres mi héroe Tú eres mi luna en la noche Mi guarida, sí Héroe Eres mi héroe Seré a través de los tiempos Tu amiga fiel Héroe Eres mi héroe Tú eres la luz en la noche Te admiro mucho ¡Vamos, amigos! ¡Quiero palmas! Héroe Héroe Eres mi héroe Tú eres mi luna en la noche Mi guarida, sí Héroe Eres mi héroe Tú eres la luz en la noche Te admiro mucho ¡Eso fue genial! Oh, lamento haber querido cambiar el sonido No hay problema Ya dijimos, estamos abiertos a nuevas ideas ¿Dónde está Simi? Quería disfrutar y con sus fans se fue a sentar Oh, realmente nos admira Claro que sí Nuestros fans son héroes ¡A tocar! ¡Vamos! ¡Sí! Hoy yo quiero Es muy fácil Vas a ver Juguemos 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 Cambia ya Puedo ser Un pez Un pavo O un cienqués Tú imítame Yo imagino ser tú Cambia un poco Quiero verle cambiar Yo puedo ser otro doodle Juguemos Es tan divertido No tiene fin ¡Toc, toc! ¿Quién es? Ruido ¿Qué ruido? Ruido de auto ¡Rum, rum, rum! ¡Ruido de auto! ¡Rum, rum! ¡Me voy en auto! ¡Mach! ¡Mach! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Con los Doodle Bucks Con los Doodle Bucks La pasamos muy bien Gracias te decimos a ti también ¡Sí! Cuando nos juntamos ¡Hay mucha diversión! Muy junto a ti los Doodle Bucks ¡Vamos a disfrutar! ¡Somos Doodle Bucks! Muy junto a ti los Doodle Bucks ¡Vamos a disfrutar! ¡Somos Doodle Bucks!